Con tu sangre me liberas 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 Rompe las cadenas, desataduras Libérame, libérame Rompe las cadenas, desataduras Libérame, libérame Con tu sangre me liberas 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 Rompe las cadenas, desataduras Libérame, libérame Rompe las cadenas, desataduras Libérame, libérame La valuceas Señor, gloria Espero que me esté escuchando bien mis hermanos disfrutemos de la gloriosa presencia de nuestro Señor con todo nuestro corazón para siempre se ha alabado Jesús sacramentado los cielos en la tierra, vuestro nombre sea por siempre bendito y alabado para siempre se ha alabado Jesús sacramentado en los cielos y en la tierra vuestro nombre sea por siempre bendito y alabado me liberas con tu sangre me liberas con tu sangre me liberas con tu sangre me liberas de las cadenas de las ataduras libérame libérame te alabado gloria 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 y alabanzas te adoramos Dios te bendecimos te alzamos Y te glorificamos Tú eres santo Dios Tú eres poderoso Es serso y maravilloso Alabado y glorificado seas Honor, poder y gloria Majestad, tu nombre Gracias mi Señor y mi Dios Te adoramos Te bendecimos Y te glorificamos Dios A ti sea el honor Por los siglos y por siempre A ti sea la alabanza Por los siglos y por siempre Bendito y alabado Sea gloria, gloria y alabanza A ti gracias Jesús Me coloco a los pies de Jesucristo Me rindo a su señorío Y me ato a su santa voluntad Y me amarro en los lazos Infinitos de su misericordia Abro mi corazón de par en par Para que penetre y invada Todo mi ser En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Muerto y resucitado Yo clamo y reclamo Su preciosísima sangre Sobre mí Sobre mi familia Sobre mis bienes espirituales Y materiales Sello mi corazón Para que con la sangre preciosa Sea limpiado de todo odio Resentimiento Temores Angustias Soledades Tristezas Dolores Y todo resentimiento negativo Todo sentimiento relativo Sello mi espíritu Con la sangre Preciosa de Jesús Sello mi alma Con la sangre preciosa De Jesús Sello mi pasado Y mi presente Con la sangre preciosa De Jesús Sello con la sangre Preciosa de Jesús Mis hijos Para que ante el sello poderoso Te peoren siempre Gracias Jesús Me liberas Con tu sangre Me liberas Con tu sangre Me liberas Me liberas Rompe las caderas De esa tatadura Libérame 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 Rompe las cadenas Desatadadudas Libérame Libérame Alabado y glorificado Gloria, 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 gloria Y alabanza Te alabamos Señor Y te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Dios Gloria, gloria, gloria Gloria y alabanza Te gracias Te adoramos Y te glorificamos Dios Gloria, gloria, gloria Gloria y alabanza Te Alabado, alabado Sea Señor Santo Glorioso Poderoso Y maravilloso Bendito y alabado Sea Honor, poder y gloria A ti Gracias Jesús Alabado, alabado Sea Señor Santo Santo eres Gloria, gloria, alabanza Alabado sea Señor Gracias Escríbele aquí hermano Que la sangre de Cristo Venga sobre mi casa Derrama sobre Derrama sobre mi casa Tu sangre Derrama tu sangre Sobre mi casa En ese momento Pidamos un sello Especial por parte De nuestro Señor A nuestros hogares Nuestras casas Nuestros hijos Todo lo que nos involucra En nuestra familia Que la sangre de Cristo Nos proteja Que la sangre de Cristo Proteja nuestras vidas Nuestro futuro Todo lo que somos Y tenemos Bendito y alabado Sea Señor Gloria y alabanzate Por siempre Y para siempre Te alabamos Por siempre Para siempre Te bendecimos Señor Por siempre Para siempre Te adoramos Por siempre Para siempre Te glorificamos Bendito y alabado Sea Muchas gracias Dios Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora en siempre Por los siglos De los siglos Amén Que Dios lo bendiga Mis hermanos Cada uno de ustedes Gracias Siempre por conectarse Que la gracia de Dios Este sobre nosotros Nos cubrimos Con la sangre de Cristo En nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Amén